¿Pero sabía usted que hay alimentos que le aportan nutrientes para combatir estas enfermedades? Hoy llegan nuestros especialistas para ayudarnos con el tema del día. ¿Qué alimentos son buenos para combatir los problemas respiratorios? Aquí comienza nuestro bloque de salud. Así es, nosotros vamos a hablar el día de hoy de salud y vamos a hablar del asma. Vamos a darle la bienvenida a nuestra especialista de salud, ella es Linda Cruz y por supuesto nuestra nutricionista de cabecera Valeria Vergara. Muy buenos días y ahora sí, vamos a comenzar primero doctora preguntándonos, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad alérgica, es una inflamación respiratoria crónica de los pulmones. Ajá, ahora usted dice que es una enfermedad alérgica, sin embargo también puede ser genética, ¿no? ¿Puede ser hereditaria? Sí, hay un componente genético pero es de vida a alergenos que en la niñez se van adoptando y en la vida adulta generan la enfermedad inflamatoria. Ahora, la pregunta es, cuando una persona está diagnosticada con asma, y esta va para Valeria, ¿al ser detectada con asma es necesario comenzar a tener un, como se dice, un régimen de alimentos, tener una comida especial o crear hábitos alimenticios especiales como lo es con otras enfermedades? Buenos días Carlita, sí, así es, en este caso en el asma el paciente ya presenta una inflamación, sobre todo en su árbol bronquial, entonces hay alimentos que ayudan a desinflamar este incidente, como también hay que fortalecer y incentivar también la ingesta de antioxidantes, que podemos destacar la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, como también el omega 3. Sí, ahí está. Doctora, yo tengo una consulta. A ver, sí. Sí, justo hablando de los alimentos, Carla, yo recuerdo cuando era niño y estaba en el colegio, tenía varios compañeros que sufrían de asma y bueno, y también, yo no sé si era asma o no, pero quería corroborarlo, no podían comer caramelos, no podían comer los famosos chisitos, habían ciertos alimentos y golosinas que no podían consumir. Sí, en este caso los caramelos, sobre todo que son alimentos muy industriales y que son altos en azúcar, no se recomienda el consumo. Ahora, hay pequeños asmáticos que se podría decir que son, entre comillas, responsables mediante la medicación. Eso va a ayudar para disminuir la sintomatología y los ataques en que se puede cursar el niño. Sin embargo, también es importante fortalecer la ingesta de alimentos naturales. Entonces, actualmente en el mercado podemos encontrar también jugos de fruta industriales. Por ejemplo, hay jugos de naranja que ya vienen embotellados, pero tienen un componente que va a vulnerabilizar las vías bronquiales. Ahora, lo que hay que identificar primero, doctora, es el nivel de asma que una persona puede tener, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he tenido dos episodios en mi vida que yo he conocido. Valentino, mi hijo, el último, siete mesino, nació, él sufría mucho de problemas respiratorios, sin embargo, no podía ser diagnosticado porque era muy pequeño hasta determinada edad. Y tuve otra historia con un hermano, ya adulto, que yo incluso he llegado a ver cuando corría en emergencia y lo tenían que llevar de la forma que tenían que llevar porque se ahogaba. Entonces, es importante que uno como padre identifique con análisis para saber exactamente de lo que estamos hablando. ¿En qué, como se dice, qué tan fuerte puede tener el asma la persona? Claro. El asma, hay niveles de asma, leve, moderado y severo. Los papás siempre tienen que saber cómo es la sintomatología de sus pacientes. En este caso, he traído para explicar la mochila de emergencia, en general que tenemos, lo que debemos usar cualquier paciente, pero vamos a tocar a fondo la mochila de emergencia de los pacientes con enfermedad respiratoria, el asma, también tenemos fibrosis pulmonar o cualquier enfermedad, una neumonía en ese momento en el estado de emergencia. Y justamente, doctora, discúlpame que la interrumpa, vamos a hablar. El día de hoy se hizo un simulacro a las 10 de la mañana y obviamente, cuando uno hace un simulacro, lo que se pide, no solamente en las casas, sino también en las empresas, es tener estas famosas mochilas de emergencia. Lo que también tenemos que tener en claro es que estas mochilas de emergencia se arman de acuerdo a las necesidades que uno puede tener. Y justamente lo que vamos a hablar del día de hoy es cómo preparar una mochila de emergencia, por ejemplo, para cuando en casa tengamos personas que tienen problemas de asma. Exacto. La mochila de emergencia normal, como dijo Carlita, debemos tener nuestro radio, nuestras frazaditas, los alimentos. Lo que siempre nos repiten en el día a día. Sí, correcto. Pero ya ahora en la parte médica, sabiendo que tenemos un paciente con vías respiratorias, un paciente con hipertensión, que es la mayoría, un paciente con diabetes, debemos tener las cosas básicas para controlarlo. En el caso del asma, que se hizo muy conocido, es el pulsosímetro, un aparatito sencillo que se pone en el pulpejo de dedo para medir la saturación del oxígeno. Ajá. Entonces, el pulsosímetro. Y medimos si hay una saturación alta, lo normal, que es de 95, o una saturación que empieza a bajar, significa que hay falta de oxígeno. Pregunta, la saturación, usted dice que lo normal debería ser 95. ¿Hablamos desde chiquito a grande o determinada edad es tal número? Bueno, los niños tienen una mejor saturación porque su pulmoncito está muchísimo mejor que el de un adulto. Si hablamos de un adulto mayor, ya por ende tiene enfermedades pulmonares, una fibrosis. Lo normal es de 95, 96, 98 y 100%, pero va a variar y el médico tratante ya lo sabe. En casa, si el paciente empieza con sensación de falta de ahogo, hay un sibilante que se escucha con el estetoscopio, o el mismo papá se da cuenta que hay un silbidito y el niño se empieza a quejar, los papás saben que es importantísimo tener el inhalador en casa, el inhalador que el médico le receta. Doctora, en ese caso, ¿cómo yo en alguna oportunidad me faltó aire? Y claro, yo no tenía asma, pero quise utilizar el inhalador y no sabía cómo hacerlo. Bueno, principalmente, como le dije, el pulsoxímetro, porque la falta de aire no necesariamente puede ser por el asma. El oxímetro sí lo conozco porque cuando tuve COVID recuerdo que lo he utilizado. En el caso del inhalador, para que el público, mucha gente no sabe en su casa cómo se utiliza, ¿podría usted hacer esa demostración? Sí, el inhalador directamente antes se utilizaba directo en vía oral, pero ahora existen unas aerocámaras, como una botellita para inhalarlo ahí, y se hace un puff con una agitación previa. Y hacen la inhalación. Ahora, también me gustaría hablar para los pacientes hipertensos en casa, que se les sube la presión y me dicen, ¿cómo lo controlo? Es básico tener en casa, en su mochila de emergencia, su tensiómetro. El tensiómetro, tenemos el tensiómetro manual, que es lo que lo saben utilizar, y también es facilísimo comprar un tensiómetro digital, que es fácil, a pila se pone y nos va a indicar el nivel de presión, si está alta, si está baja. Su medicamento, y en la mochila de emergencia, su captopril, su pastillita para la hipertensión, que es manejado para controlar. Y agregándole otra enfermedad crónica, que también se da en la mochila de emergencia, es la diabetes. La diabetes es el exceso de azúcar en sangre. Entonces, para el paciente diabético, lo básico, por favor, en domicilio, en suma, el glucómetro, que es también digital, con una pilita y con una lanceta, se mide el azúcar en el pulpejo del dedo, y con eso medimos el nivel de azúcar. Si el paciente diabético tiene su azúcar baja, está con hipoglicemia, básico en casa tener sus chocolates, o en todo caso, caramelitos para subir ese azúcar. Los chocolates, imagino, de cacao al 70%. Exacto. Veo agua, ¿de qué agua es? Termino en todo, bueno, quería decirle, porque la diabetes son dos cosas, o baja o alta. Si la glucosa está muy alta, saben que tienen que tener sus hipoglicemiantes, que son sus pastillitas. El líquido, abundantemente el líquido, es importante para controlar la diabetes. Ahora, yo les digo, los pacientes se ponen nerviosos en un momento de emergencia. Exacto. ¿Qué hacer? Su agüita de azar o las manzanillas tibias, que son relajantes, para mantener la calma. No automedicarse. Porque a veces, ¿puedo tomar una pastillita? No, manzanillita de azar, su agüita de azar o su manzanillita con té relajante. Que ayuda también en los procesos respiratorios. A tu hijo le puedes dar una manzanilla calientita. Ahora, lo importante acá es que tenemos que reconocer en casa cuáles son las necesidades. Y obviamente, como se dice, armar siempre nuestra mochila de emergencia y poner los adicionales, sabiendo que en nuestra casa hay una persona asmática, hay una persona que sufre de diabetes, hay una persona que tiene hipertensión. Esto va a ser fundamental, sobre todo dentro de las primeras 24 horas que suceda la emergencia. Vamos entonces con nuestra nutricionista. Hablábamos en un comienzo que cuando una persona ya es detectada con asma, entonces lo ideal es comenzar a hacerle un régimen alimenticio. Y como dices, consumir productos que te ayuden a desinflamar. En este caso, vamos a comenzar con el desayuno y atención en casa. Aquellas personas que están sufriendo de asma, que han sido detectadas con asma. ¿Qué podrían tomar de desayuno, por ejemplo? Bueno, primordial, no debe de faltar la fruta. ¿Por qué? Porque aquí la vitamina C va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Cuando están inflamadas las fosas nasales o el árbol bloqueal, hay más vulnerabilidad dentro de cualquier virus. Entonces, el paciente, el pequeño, el paciente pediátrico, tiene que tener su sistema inmune al tope. Por ejemplo, puede estar su porción de papaya o de naranja. Aparte, la papaya tiene vitamina A, que también es antioxidante. La proteína no hay que faltar. Valeria, perdón un ratito en el tema de las frutas. Porque yo no sé si erróneamente o qué, o por ignorancia, yo asocio siempre que cuando uno tiene asma, no puedes consumir productos o alimentos con mucha azúcar. ¿Hay algunas frutas, de repente, que contengan más azúcar que otras, que no son convenientes para los asmáticos? Sí, hay frutas que tienen más porcentaje de azúcar. Por ejemplo, la guanábana, la chirimoya, ¿no? Sin embargo, todo va a depender de la cantidad. Y eso es lo que siempre vienen recalcando. Y es muy importante, atención en casa. Importantísimo saber cuál tiene que ser la porción diaria. Es bueno tener en casa y comprar tacitas medidoras, cucharas medidoras, porque estos van a ser el día a día, sobre todo de aquellas personas que ya requieren un tratamiento especial. Así es. También, perdóname, ¿dicen que hay que quitarle el cítrico? ¿Tú también? Cuando se prestamos previos al ataque o ha cursado ya un ataque de asma el pequeño, preferible ahí omitir los cítricos, pero sí tiene que tener en su alimentación diaria. Y es lo que decía, vitamina C, muy importante para poder levantar el sistema inmunológico. También la vitamina D, que podemos encontrar en los lácteos, también la leche contiene vitamina D. Actualmente, nuestra industria alimentaria ha fortificado ciertos alimentos, ya sea los lácteos como también los cereales, están fortificados con vitamina D. El pescado, preferible pescados azules como la caballa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una conserva de caballa, si lo pueden enfocar, como también podemos... Sí, está ponchado. Ajá, como también podemos consumir suplementos de omega 3 y nunca debe de faltar el aceite de oliva extra virgen. Aparte de los alimentos que vemos en pantalla, veo también que tú has traído vitaminas, cápsulas, pastillas que pueden tomar. Hablemos en el caso del adulto mayor, que obviamente requiere mucho más cuidado. Sí, en este caso el adulto mayor sí o sí tiene que tener al año ciertos exámenes, como por ejemplo también visitar al neumólogo, hay que ver cómo están sus pulmones. Ya cuando tenemos a un adulto mayor de 70 años puede desarrollar cierta fibrosis, tal como mencionó la doctora. Y sobre todo adultos mayores o adultos en sí que han salido positivos al COVID, este virus va a dejar una secuela. Entonces, no estaría de más que cada dos años o cada tres años, aunque yo pueda respirar correctamente, igual date un chequeo, ve al neumólogo para que puedan ver cómo están tus pulmones. Una pregunta para la doctora Linda Cruz de Salud. Doctora, yo he escuchado muchos casos de personas con asma que tienen que mudarse de zonas húmedas. Por ejemplo, acá en Lima tenemos Miraflores, San Isidro, El Callao, San Miguel y mucha gente se está yendo a vivir de repente a Chaclacayo, Chocica, zonas más cálidas. Sí, correcto. Hay que detectar cuál es el alergeno que esté causando el asma. En este caso, si es la humedad, sí es indicado ir a unos sitios donde haya más soleado. Por eso, definitivamente también hay que detectar el alergeno, ¿no? Es básico. Si en la mochila de emergencia hay que tener mantas y en paciente asmático, unas mantas antialérgicas, sobre todo para eso. Ahora, yo tengo una pregunta sobre el tema de la COVID-19. ¿Qué pasa o qué tendríamos que poner en una mochila de emergencia si en caso tenemos un paciente con COVID? Porque no sabemos un temblor o un suceso imprevisto en qué momento vaya a suceder por algo. La naturaleza es impredecible y supongamos que en ese momento tenemos un paciente con COVID. Bueno, siempre es bueno tener la mascarilla. La mascarilla siempre es básico para cualquier enfermedad respiratoria. En un momento de emergencia, en la mochila de emergencia, también están las mascarillas para prevenir. El detectar la temperatura para saber si está con fiebre, ¿no? Que se utiliza para cualquier enfermedad, sea COVID, respiratoria, para cualquier enfermedad, una neumonía en la temperatura. Y el pulso oxímetro, como te repetí. Y cuando, por ejemplo, esa mochila de emergencia también es para llevarla de repente en un proceso de asma muy fuerte y están trasladándote al hospital o a la clínica, ir con la mochila de emergencia. Claro, sí, porque tiene lo básico hasta que llegues al hospital y ahí ya te van a dar los auxilios. Ahora, el tema de la glucosa es importante y no solamente hablamos de adultos mayores, sino también del más pequeño hasta el más grande. A mí me gustaría, no sé, Toño y Sonte, ya que estamos acá, aprovechar el momento para hacernos de repente un examen, ¿no? Claro que sí, Carlita, podemos hacer la prueba de glucosa. Sería ideal una prueba de glucosa, mi querido Toñito. Yo también me la voy a hacer, ¿ah? Con gusto, con gusto. ¿Comienzo yo entonces? ¿Cómo es la prueba de la glucosa? ¿Podría explicarnos la doctora Linda? Mientras vamos, usted nos va a contar, doctora, yo soy bien, un poquito me... Ah, tienes que sacar, es para sacar sangre. Un pinchoncito básico, o sea, es con la lanceta. A ver, vamos a actualizar la lanceta. La lanceta. A ver. A ver. Le van a medir, doctora. La lanceta es una agujita pequeñita, la cambio para Carla. Le van a sacar a Carla un poquito de sangre del dedo, ¿no? De la yema del dedo para medir la glucosa. El glucómetro. Que es básico. Ah, y es instantáneo. Y una tira reactiva. Con la muestra de sangre. Es una gotita, justo lo vamos a ver, solo un pinchoncito, Carlita. Ah, Dios. Yo soy valiente, yo soy valiente. Yo lo quise hacer. Bueno, aquí está claro, doctora, me han pasado peores cosas, un pinchoncito no me va a sacar nada, por favor. Déjame sacar un poquito de algodón y la cita para el glucosa, por favor. Mira, es importante, doctora, este proceso de este medidor de glucosa, ¿podemos aprenderlo en casa? ¿Podemos, de repente, alguien que no tenga alguna especialidad, podría hacerlo? Claro que sí, es práctico, es hasta para los familiares en domicilio. Pero hay que saber cómo hacer el pinchoncito, porque si no, imagínate una... Por ejemplo, yo no dejaría que Cur me haga eso. No tengo pulso, no tengo pulso. Yo te ayudo. A ver. Necesito el pulpejo de tu dedo. Vamos a medirle la... No duele. Más chiquitito, a ver. No te van a dar ningún anillo, Carla. ¿Qué pasa? Pero me imagino que hay mi premio, ni un chocolate o que sea, pues no. Vamos a ver cómo está la glucosa. Ay, madre santa. ¿Y lo sentiste? No, no. ¿No sentiste? No. Mira, y mira la gotita de sangre que va a salir de ahí. Qué miedo. Vamos, para que salga esa gotita de sangre y eso nos va a dar el nivel de azúcar si has tomado desayuno o no. Ah, a ver, vamos a revisar mi nivel de azúcar. Claro. Colocamos la lanceta y ahí nos va a indicar, en el mismo monitor del glucómetro, nos va a indicar en qué momento la gotita. Y sale ahí la gotita. Y ponemos la gotita aquí, Carlita. Ajá. Sube, detecta. Es como un test de embarazo. Así práctico, fue práctico. También. No, no, no. Y medimos la glucosa de Carla. ¿Cuánto dice? 152. Claro. ¿Qué quiere decir? No, ha tomado desayuno. Eso significa. Oye, y toma mi desayuno siempre, por favor. El valor normal de la glucosa es de 70 hasta 110, según los parámetros del laboratorio. Entonces, ahorita me dijeran, Carlita, ¿estará hiperdicémica o está con diabetes? No, es porque has tomado desayuno. Ah. Correcto. Entonces, esos valores ya los médicos tienen que orientarlo. Pero un estado de emergencia de un paciente diabético sí lo sabe el familiar. Para saber cómo usarlo. Esa Carlita es dulce, dulce, Carlita. Yo he tomado desayuno hace dos horas, doctor. Perfecto. Todavía estás en el dato basal para manejar la azúcar. Ahora. Va a ir bajando por porno. Por ejemplo, Toñizonte, tú te acabas de levantarme. ¿Has tomado desayuno todavía? Ve por acá, a ver. Vamos a medir la glucosa de alguien que no ha tomado desayuno. Toño, 66 años de edad. Ahí donde lo ven. Ya me meto la edad. No, para saber también la glucosa de acuerdo a la edad, ¿no? No te quiero, Carla. Yo también, ¿eh? A ver, ahí está. A ver, Toño. Vamos a hacer una prueba. Vamos a comparar. ¿Voy a sacarlo de codos? Yo tomé desayuno hace un par de horas. Me salió el valor 152. Lo normal es... De 70 a 110 en ayunas. Claro, en mi caso es porque yo he tomado desayuno. Toñizonte no ha tomado desayuno. Yo tengo 40 años. Él tiene 70. No. 66. Cada vez que vengo a este programa 5 años me aumento. Y ahí va. Voy a hacer matusalén. La agujita. Se ha cambiado la aguja. Claro que sí. Y ahora sí. Me va a hincar. Ni lo sintió, Carlita. ¿Sentiste? No lo sentía. Ya no siente nada. Mira, si yo no siento, tú peor. Ya no siente. No tiene corazón. Ya, ya, ya. Más edad que yo tengo parita. Ya no tiene corazón. Ya no tiene corazón. Ay. Ay, qué teatrero eres. Mira, disociente. Ahí está. Ay, Dios. Una ambulancia, por favor. Una auxilio. A ver, vamos a poner. Que tenemos auxilios. Ahí está. Abrimos la tira reactiva. Y la colocamos en el glucómetro. La parte donde tiene que ir para que la... Salga la gotita. Claro. Cuando sale la gotita, usted ya sabe que lo que tiene que hacer es ponerla... Ahí está, la gotita de sangre. Y vamos a probar en Toñizonte, entonces. Él no ha tomado desayuno. Y vamos a ver... Descubre que soy diabético. Oye, uno nunca sabe... No, mira. No has tomado desayuno. No. La glucosa es de 70 a 110. ¿Y él cuánto tiene? Lo pongo ahí. 81. Estas son valores normales. O sea, es su reserva. ¿Has comido? Toño, bravo mentir. Toño, has tomado café, algo has tomado, nada, nada. Agua, agua, agua. Oye, pero mira aquí... ¿Me puedo desmayar? Sí, puedo desmayarte. Qué importante e interesante aprender. Eso, el glucómetro. Aprender y tener un glucómetro. En la mochila de emergencia. Claro, y sobre todo tener presente porque a veces las personas somos un poco alarmistas y a veces ver, como dicen, en mi caso está alto porque, claro, yo he tomado desayuno. Correcto. No quiere decir que esté diabética. Exacto. En el caso de Toño, no ha tomado desayuno y le salió 81. Vamos con los alimentos, con Valeria. Valeria, vemos también ahí algunas verduras como, veo zapallo, limón, zanahoria. ¿No? ¿Nos podrías explicar un poquito? Hablamos del desayuno. Ahora vamos a ver el almuerzo. ¿Qué podemos servirnos en el almuerzo para una persona asmática? Bueno, el almuerzo está compuesto ya sea por el alimento que es el grupo de los almidones, alimento proteico y las verduras que viene a ser la ensalada. ¿Ya? Entonces, aquí he destacado ciertas verduras que son altas en vitamina C para ir incentivando el consumo de esta vitamina y como también fortalece el sistema inmune del paciente. El perejil, por ejemplo, es un buen alimento rico en vitamina C, como por ejemplo el pimentón, el tomate, ¿no? La vitamina A que podemos encontrar en el zapallo, en el camote, el camote zancochado, la zanahoria, también el brócoli tiene un poco de vitamina A. Y lo otro que es importante es cuidar la cocción de las verduras cocidas. Si se pueden dar cuenta, aquí el brócoli cocido tiene un color verde vivo. Ajá. Mitos y verdades sobre los alimentos que un asmático tiene que consumir. Y ojo, hay que tener claro lo que la nutricionista mencionó en un comienzo. Todo depende, sobre todo en el caso de consumir productos con vitamina C, si la persona recién ha tenido una crisis o no ha tenido una crisis. Todo va a depender de las situaciones que vivamos en ese momento. Ajá. También es importante tener un buen anamnesis del paciente. Recordando lo que comentaste de tu pequeño que es siete mesino. Ajá. Al ser prematuro ya hay ciertos riesgos a cursar enfermedades a corto o a mediano plazo. El desarrollo del asma es muy común, como también hay que ver su digestión, su estreñimiento, si cursa, porque es... Exacto. Y muy importante, atención en casa a las mamitas que tienen a sus pequeñitos que han sido prematuros, sobre todo en la parte de los pulmones, porque es lo que más demora en desarrollarse. Sí. Valeria, una consulta en cuanto al tema del consumo de licor, el alcohol. Vemos ahí una copa de vino, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es recomendable para el asmático en cuanto a algún licor y cuál no, no? En este caso, el vino, parte del procesamiento, tiene un sulfito. Este componente va a dañar el tema del árbol bronquial. Por ello lo he destacado para no abusar del consumo. Pero si es un paciente, por ejemplo, que ha sido asmático de niño, pero de joven y de adulto, ya no presenta la crisis, sí puede darse el gustito de tomar una copa de vino. Así es. Yo quiero preguntarle a la doctora, doctora, si una persona, por ejemplo, ha tenido la COVID-19 y sabemos que quedamos mal de los pulmones, hay rezagos de esa enfermedad. ¿Existe la posibilidad que después de haber tenido COVID y no haber sufrido antes asma, quizás en un futuro después de esta enfermedad, sí nos puede dar asma o no tiene nada que ver? El asma, como dije, es una enfermedad alérgica, es una inflamación de las vías respiratorias. Ya hay una secuela del COVID en donde deja los pulmones resentidos, llamémosle así. Entonces puede que el paciente esté más propenso a desarrollar asma, pero no es indicativo que por eso le va a dar el asma, no necesariamente. O sea, sí puede pasar que sí podemos enfermarnos de asma, no necesariamente, pero puede ser. Claro que sí. Tenemos un porcentaje que sí, efectivamente. Doctora Linda, una consulta. Por ejemplo, hay personas que sufren de asma y que tienen ataques, no solo de tos, sino también el tema de la flema, que no pueden expirar la flema, ya sea de la nariz y del tema de la garganta, ¿no? Claro, para eso son los inhaladores, que nos van a ayudar a dilatar las vías respiratorias, los broncodilatadores y también la nebulización para que ayude a esa flema a ser más líquida y poderla eliminar. Lo básico en casa son las bebidas tibias que van a ayudar a que eso fluidifique. Entonces uno puede botar, porque el niño se ahoga con el moquito, con la secreción. Y hay muchos niños que no saben botar la flema tampoco. Exacto, entonces la nebulización es lo que le ayuda al niñito a botarla. Perdona, pero quería saber, ¿cómo te das cuenta que le está dando un ataque de asma? Bueno, por la sintomatología. Un niño, un adulto se da cuenta, un niño decir, mamá, me ahogo, tengo sensación de falta de aire, mamá. Y se van a dar cuenta cómo su respiración, la frecuencia respiratoria, se hace más rápida. Hay hasta movimientos del tórax para respirar. Y se escucha el silbidito hasta con el oído. Sin necesidad de utilizar el estetoscopio, los papis se dan cuenta. Entonces van viendo si es leve, moderado o severo. La sintomatología del asma es básica, o sea, cualquier persona lo puede detectar. Ahora, doctora, en el caso del adulto mayor también hay problemas para poder botar esta flema. También en el caso de ellos, es como un tratamiento para un bebé, ¿no? También darle líquidos tibios, cuidarlos mucho más. Sobre todo en estas épocas que ya es invierno y que está haciendo bastante frío. Claro que sí. Los adultos mayores ya saben, siempre abrigarlos bien con sus mantitas, la vía respiratoria manejarla. Hay hasta aspiraciones de secreciones, porque hay abuelos que no pueden eliminarla a todos. Ya no hay esa fuerza muscular. Entonces hay unas aspiraciones de secreciones, aparte del nebulizador que le ayuda a fluidificar la flema. Y justamente llegando a ese punto, a mí me gustaría preguntarle a nuestra nutricionista Valeria, por ejemplo, en estas épocas de invierno, darle desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué tipo de infusiones podemos brindarles, obviamente para cuidarlos de estos ataques de asma, o de repente si están con la flemita, cómo ayudarlos a que puedan espectorar? Para lograr una buena espectoración es importante hidratarlos. Basta que se hayan infusiones o líquidos, pero tiene que ser tibio. Evita el azúcar, ¿de acuerdo? Lo otro es que si son pequeñitos, sí o sí hay que ayudarnos con su salbutamol, o que vaya al hospital o a la posa para que le puedan nebulizar, porque al pequeño, como al adulto, el espectoral les duele. Tienen que tener fuerza. Entonces un pequeño no sabe espectorar. Valeria, por ejemplo, yo veía también algunas fiestas infantiles, que algunos niños le decían, no, no puedes comer esto, no puedes comer el otro, no corras, no te agites. Entonces finalmente el niño asmático termina siendo un adorno, un ente que no puede hacer nada en la vida. Muchas veces he visto esos casos, ¿no? No sudes, no corras, no te saques la chompa, porque bueno, eso es lo que yo he visto. Le dicen, no hagas eso porque sabes que eres asmático. Claro, entonces al final, ¿qué va a vivir esa persona? No va a probar nada, no va a poder ni moverse, ¿no? En ese caso también los padres o el apoderado ya está sobreprotegiendo a su pequeño. Entonces hay que tener un balance, porque también nuestro hijo va a crecer con un trauma, un susto, ¿no? Exacto, sobre todo porque hay muchas personas, y yo he visto mami, yo en mi caso de mamá soy un poco más relajada, pero sí he visto mami que cuando van a salir con el niño le ponen la cafarena, el polo, la chompa, la casaca, la chalina, el gorro. Y ahí ya no saben qué más ponerle a la criatura. Sí, y es más, a los pequeños algunos le ponen sus mediecitos, sus guantitos, cosa que no se debe hacer porque también cuando el pequeño expone, digamos, su piecito, ya está de cierta forma fortaleciendo. No, y a veces cuando te abrigan demasiado empiezas a sudar y eso produce también... Eso es peor. ...que te pueda producir una gripe, una fiebre. Queremos agradecer a la doctora Linda Cruz, ella es médica especialista de salud. ¿Cómo podemos ubicarla y también los tratamientos en salud, doctora Linda? Correcto, soy Linda Elena Cruz Gómez, soy médico anestesióloga, trabajo en CRUE, en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Salud. Yo estoy dispuesta a venir acá a esta invitación, apoyar siempre a todo el personal y tener la mochila de emergencias que es el tema, sobre todo para los pacientes crónicos, que es lo que vemos bastante en nuestra central para regularizar emergencias y urgencias, los diabéticos, hipertensos, y por favor, básico tener estas cuatro cositas que le he pedido porque hasta vía telefónica, que es un centro regulador, nos ayuda a controlar. Linda Cruz para servirle. Muchas gracias, doctora Linda Cruz, muy, así, muy, muy...